Quedarme a tu lado No me dio buen resultado Siento decirte que al final Esto no ha funcionado Puedes darte cuenta Quien perdió más de la cuenta Ese tú te quedas sin amor Si es que sientes eso ausencia Es que mi corazón Para tantas desilusiones No fue diseñado Y esto fue un juego Debiste por lo menos Regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Quien lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento En mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad Logro reemplazarte Quien iba a imaginar Necesitaba otras caricias Para olvidarte Si esto fue un juego Debiste por lo menos regalarme un corazón Y siempre fuiste tú Y siempre fuiste tú Hoy vuelvo a respirar Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad Logro reemplazarte Viene y voy a imaginar Necesitaba otras caricias Para olvidarte Gracias a ti y a toda tu maldad